Y ha sido un proceso más largo de que igual la gente esperaba, pero al final cada uno tiene su camino y cada uno tiene que aprender que no tiene que depender de lo que piensan los demás, sino lo que uno realmente cree y piensa. Hay muchas veces que una palabra tiene mucha fuerza y se te queda en tu mente y puede afectar muchísimo. Y creo que saber gestionar eso, saber que mentalmente es un proceso diario, no es un proceso de un día. Así que no hay un momento exacto que diga ese, pero ha sido la evolución como jugador y ahora ha llegado el momento de mucha confianza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.